La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos, y mi odio era el más agudo de todos. Oí todo lo que podía oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho el viejo, jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parece fue su mirada. Sí, eso fue. Tenía una mirada semejante a la de un buitre. Cada vez que la clavaba en mí, se me lava la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo. Qué bien te quedó. Muchísimas gracias, ¿le quiero un poquitito más? No, no. Quiero quedar livianito para la noche. Jamás fui más amable con el viejo la semana antes de matarlo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza hasta verlo tendido en su cama. Y esto lo hice durante siete largas noches. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto, para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, lo iba a mirar mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar. El viejo estaba bien muerto, bien mal. Su maligna mirada no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo. Cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo por rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Para luego dejarlo en su merecida tumba. Cuando terminé mi tarea, eran las cuatro de la madrugada. Buenos días caballero, ¿cómo se encuentra? No idea, tranquilo. ¿Qué necesitas? Se nos ha informado que se han oído ruidos extraños en su vivienda. Y por órdenes de nuestro superior, hemos venido hasta aquí a supervisar y ver de qué se trataba. Nada de qué preocuparse oficiales, fue una noche rara hoy. Tuvió una pesadilla y se me escapó un grito. Pasen, pasen por favor. Bueno, con permiso. Con permiso. Buen termo caballero. Sí, la verdad que después de la pesadilla se me hizo complicado dormir. Claro, claro, son cosas que pasan. ¿Será que es posible que podamos subir a bichar el segundo piso? No, pero por favor, mi casa es su casa. ¿De este dormitorio a quién le pertenece, caballero? Al viejo. ¿Y qué le ha sucedido? El viejo hace unos meses nos dejó. ¿Y de qué se murió? De un derrame cerebral. El cerebro le ganó la batalla. Bien, con permiso. Si nos permite, vamos a revisar las otras partes de la casa. Sí, por favor. Bonito dormitorio. Tome el asiento, por favor. ¿Así que vienen de la séptima? Exactamente. Nosotros nos encontrábamos mirando el partido de fútbol y nuestro comisario nos llamó diciendo que había recibido una llamada anónima de esta casa, que habían escuchado ruidos extraños y eso. Y bueno, tuvimos que abandonar nuestro descanso para venir hasta aquí a ver qué sucedía en la casa. ¿Y viste que River era primero con 65 puntos en la tabla? Sí, ¿y cómo le irá yendo ahora el partido, no? Y bueno, cuando salimos allá iban 2 a 1, pero tuvimos que venir a este... Al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y desee que se marchara. Me dolió la cabeza. Creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Aunque me parece que... Seguía resonando, cada vez más intenso. Y de Boca y River son los mejores de la tabla, ¿no? Y claro, son los mejores de Argentina también. Hoy en día Boca se encuentra en un rango mucho superior a River a nivel internacional también. Y bueno, y Boca, a ver... ¿Pero de qué hablan? Si Nacional es el mejor del mundo. Señor, toma asiento. Puede ser que lo terminemos llamando a la séptima. ¿Séptima? ¿Por qué séptima? ¿Por qué en octava y novena? Se denomina séptima, caballero, porque fue el séptimo destacamento en fundarse en la región rural. ¿Está bien, señor? ¿Le pasa algo? ¿Se encuentra bien, caballero? ¿Se encuentra bien? ¿Le pasa algo? Basta de fingir, policías corruptos. Yo lo maté y su corazón está latiendo en ese pozo. ¿沒有, caballero, que es lo mejor. Ajuda a entregar. Ajuda aando. Ajuda a cararla. Ajuda a абсолют. Ajuda a knows. Ajuda a liability. Ajuda a steel. Alamy aкт. Ajuda arints. Ajuda a sus. Gracias por ver el video.